Natalia, por supuesto, te recibimos, el oso y yo con mucho gusto. Como ves que lindo es el oso, es pesadísimo. Yo no sé si es todo de plata, pero de todas maneras bañado en plata es, ¿verdad? Ya va a ser un año que empezó el rodaje. Ah, mucho tiempo. Sí, el rodaje empezó en abril del año pasado, pero claro, fueron siete semanas, ¿verdad? Ana, ¿y por qué hablas de tantas dudas y de todo eso? ¿Por qué tantas dudas hubo para aceptar este proyecto? Y yo tuve mis dudas por varios motivos. Primero porque yo ya estaba retirada, ya no hacía más nada. La última obra que hice fue con Eda de los Ríos y Miriam Cienra, Cuñar de Gové. Y cuando me llama y cuando me hablamos con Marcelo, que fue toda distancia de un primo mío, ¿verdad? Me gustó. Yo siempre tengo eso que me pica siempre, a mí me encanta, a mí me encanta, pero ya dije que no iba a ser. ¿Sabes por qué? Porque yo soy un poco indisciplinada, un poco anárquica, te cuento. A mí no me gustan los ensayos, no me gusta esa disciplina, no me gusta. Pero Marcelo fue tan condescendiente, tan... me dejó hacer a mí, ¿verdad? Que yo prácticamente por eso no sentí. Yo hice esta película y realmente tengo que decir, porque él me guió y él me dejó una libertad y me dijo, Ana Brun, vos hacés nomás. Yo te sigo. O sea, él me permitió que yo sea como soy. Te cuestionan mucho, Ana, por eso. Y mira, he leído y he escuchado voces y los encuentros tan absurdos, en el fondo te digo. Primero porque nadie hasta el día de hoy vio la película. Entonces, ¿por qué me cuestionan si no viste? Bueno, y entonces, cuando vean, van a ver, que la parte esa del levianismo es absolutamente irrelevante. El problema pasa por la crisis de una mujer madura y incertidumbres, silencios que ella tiene y cómo los resuelve finalmente. ¿Cómo vive tu familia, también tus amigos, toda esta situación? No, mi familia está súper contenta y siempre rescato una foto que me levantó mi hija cuando estaba todavía en Berlín. Y porque yo siempre le decía, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una película. Nadie me dio bolilla. ¿Vos te crees que mi hijo me dio bolilla? Estoy igual que la chela. A mí nadie me dio bolilla. Yo me voy por camino y yo por mi cuenta nomás. Y de repente cuando sale eso, ella levanta y pensar que nadie te creyó, Ana Brun me dice. Y es cierto, ellos nunca me creyeron. Jamás. Siempre medio se reían. Ay, mamá, vos con tu cosa. ¿Qué te vas a meter? Ahora todo el mundo quiere ser actor. Empezando por mis hijos, mis nietos y todo el mundo. Yo seguí tus pasos. Te conocía como Patricia Vente, así como toda la cantidad de gente que de repente fue una sorpresa. Ana Brun, Ana Brun. Y ahí linkear a tu nombre, a Patricia Vente. ¿Qué fue ese cambio? Mucha gente se pregunta, ¿verdad? Yo desde Berlín me reía porque al mes yo lío con esta Ana Brun de repente. Y entonces me acuerdo que todo el mundo decía, ¿pero qué Ana Brun? ¿Quién es? ¿Pero de dónde salió? Claro, si vos buscas alguna trayectoria de Ana Brun, cero trayectoria no existe, ¿verdad? En realidad mi primer nombre es Ana y el apellido de mi mamá es Brun. Y me gustó. Y más me gustó cuando a Marcelo le gustó. Y él no me dice lo Ana, me dice Ana Brun. Él dice las dos cosas quedan juntas, tan lindo, tanto sonido, tan lindo sonido que yo te digo Ana Brun. Y a mí me encantó. Ahora yo siempre digo, ¿cómo te llamas? Ana Brun, ¿no? Pero no por decirle el nombre, no soy Ana, soy Ana Brun, ¿verdad? Y me gustó al final a mí, ¿verdad? Y así seguimos. Pero te digo, seguimos sin saber que eso iba a llegar a donde llegó. ¿Cómo fue ese día en Berlín? Habrá sido un sueño, ¿verdad? Y sí, te podés imaginar. Te voy a contar que desde el principio yo me di cuenta que la crítica me era favorable. O sea, eso no puedo negar porque estaba en todas las revistas, en todos los diarios, todos los días, ¿verdad? Y fantástico. Pero yo también sabía que había otras fantásticas actrices como la francesa, la alemana, y que esta venía muy buena crítica. Y no solamente que tenía muy buena crítica, ellos venían de unos países que, y que más importante, nosotros somos absolutamente invisibles en cine, ¿verdad? De ahí que la crítica me dijo, no puedo creer, me dijo un italiano, que usted nunca hizo cine, que es su primer película. Y sí le digo, es mi primer película. No puedo creer, me dijo, no. Quiere decir que usted realmente no actuó. Usted vivió. Y de ahí sale eso, ¿verdad? Porque si no, él dice, no puedo creer. Me saqué los auriculares, no sabía qué cuerno tenía que hacer, ni tampoco qué decir, porque obviamente yo no me preparé para ganar nada. O sea que eso que dije finalmente fue todo tan espontáneo y tan confuso, yo no sabía, ¿verdad? Lo único que me acordé es de mi mamá, aunque no crea, y a lo mejor ella me iluminó que tenía que decir lo que dije. Me parece que es demasiado grande lo que me pasó. Demasiado importante lo que me pasó. Todo esto que está generando esta película, ¿verdad? Antes del estreno, que no se puede creer cómo ya se insertó el chip en el inconsciente colectivo. Es increíble. Yo tampoco puedo entender. Yo comentaba con Marcelo eso. ¿Qué pasó? Todavía nadie vio, están todos enloquecidos. Y justamente estoy yo, que yo no soy mediática, absolutamente. Entonces esto me abruma. A mí es una experiencia que me gustó y quiero resaltar que cuando salió después allá una lista de todas las ganadoras de este mismo oso a lo largo de todas las, desde su formación, desde la entrega de este premio, y al lado del nombre venía la banderita. Australia, Inglaterra, España, Francia, Estados Unidos, te digo, famosa como Nicole Kidman, Mary Strip. Y el último, 2018, la banderita paraguaya, Ana Brun. Te juro, con toda sinceridad te digo, Ana Brun no me llamó la atención. Vi la banderita. Nunca me sentí tan patriota. Esa es la verdad. La banderita ahí puesta me encantó. Me sentí tan orgullosa. Por último, sé que tanto te gusta la poesía. Quiero saber quién es tu autor preferido o uno de los, por lo menos. No, yo tengo muchos, ¿verdad? Pero en esta película rescato porque de hecho se menciona, la poesía loca, de paraguayo, ¿verdad? Porque yo, esa la recito porque yo me considero esa loca, devota del arte, que reza la luna, que besa la luna y termina diciendo atrévete siempre. Ese es un gran culto que pocos profesan. Y yo soy atrevida, me atrevo siempre. Esa, 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 esa poesía la siempre la digo. Ahora, latimosamente, no sé qué me pasa que no la tengo, pero siempre, siempre la digo porque mi alma es loca, como esa poesía. Yo me atrevo, siempre.